Eres un bendito, es el fruto de tu vientre Jesús. Te amo, voy a venir todos los días, te lo prometo papi. Chao papito, chao, chao papito, chao. You are my hiding place. De esta forma el jugador del Melgar de Arequipa, Jesús Arizmendi, se despedía de su padre el suboficial Jesús Arizmendi, más conocido como Guaroso. En las exequias de la pareja se pudo observar a varios jugadores del equipo arequipeño. Pero sobre todo a familiares de los esposos. Y es que según algunas versiones los problemas económicos y los problemas personales llegaron al nivel de hacer discutir en la víspera al suboficial con su esposa. Al punto que este le disparó dos balas, una de ella al interior de la oficina donde elaboraba la madre del jugador y dos afuera, en la misma calle donde quedaron los cuerpos. Todo esto antes de dispararle a su cónyuge al pecho y luego el mismo jalar el gatillo y con un disparo en la cien quitarse la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! A pesar de los móviles del crimen y posterior suicidio, los ataúdes estuvieron así, juntos, por decisión de los hijos y juntos salieron del velatorio con dirección al Campo Santo. Hasta este lugar llegaron también los jugadores del equipo Sangre y Luto de Arequipa. En el Campo Santo las escenas de dolor se volvieron a repetir. Y así como lo dijo Moncho, ellos dialogaron hace poco sobre los problemas matrimoniales por los que pasaba la familia. Su hija Vicky fue una de las más afectadas por el último adiós, pero el jugador del Melgar lanzó un sufrido adiós, papá. Panita Sonido y S Karl Pariela A solo horas del partido de fútbol contra el Alianza Lima El presidente del club melgariano descartó que el jugador se aleje de las canchas Tiempo para arreglar las cosas que seguramente tenga con el mayor de los gustos Si necesita estar entrenando o quiere hacerlo, que él tome la opción Nosotros vamos a escogerlo, vamos a poner la ayuda psicológica también Porque este dolor es muy fuerte, la forma de lo que se han dado los hechos es muy lamentable Entonces tiene el respaldo de su club, nosotros lo queremos mucho Jesús ¿Se descarta que se aleje del fútbol? No, yo no creo, él más bien tiene que ser fuerte y empezar a trabajar más Y nuevamente pues llegar al rumbo del gran jugador que era Su familia quería que él sea un futbolista exitoso Y yo creo que él tiene que hacerlo por ellos, ahora que están fuera de acá ¿Sabiste de algún motivo fundamental que ha ocasionado esta tragedia? No, no, desconozco, ni es un tema que nos queremos meter Respetamos mucho, es un dolor muy grande Y respaldamos al 100% a Jesús Uno de los asistentes y amigos desde la infancia de la familia Gerardo Gárate Mostró su extrañeza por lo sucedido Yo voy a estar siempre ahí contactándome, cómo se siente él Cómo está, que creo que lo más importante que él tiene que sentir ahora Es apoyar a su familia, a su hermana sobre todo Antes de los hechos trágicos, ¿él ha tenido algún comportamiento que preocupaba de repente a ustedes como amigos, como compañeros? No, no, todo estaba tranquilo, de ahí ya me avisaron a mí, yo no estuve muy al tanto de todo eso ¿Son cercanos? Sí, no veo El suboficial Jesús Fernando Arizmenti Pino y su esposa Zoila Milder Lazo del Carpio Eran muy estimados en la Policía Nacional de Arequipa Por ello existe hermetismo en las investigaciones sobre la verdad del horrendo crimen Que conmocionó nuevamente a nuestra ciudad ¡Gracias!